Gracias Alejandro, muchas gracias, un placer, muchísimas gracias, gracias, fue un placer enorme de verdad, señor gobernador no sé si está todavía Por eso es lo más grande, por eso es lo más grande, te ofrezcate Genial, genial Esperá, 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 por favor que siempre me tienen que pasar estas cosas Primero, no lo reconocí, pero yo explico porque hay en las fotos también de los diarios, sale mucho, sale muy hermoso, muy así y de verdad como más alto, no sé, sale brutal Y yo lo vi ahí recién y ahora... Ay, pero...